Hostia, como me han hecho a Nardine aquí, fa y si te pasó yo aquí. Bueno, pues ha dado un cambio. Esto no hace más que derramarlo, venga, ya no sale de aquí. Sí, sí. Vamos ahí, dando el control. Venga, te empujo, venga. Me quedo manchando. Hostia, que viene con un chido blanco. Hostia, que viene con el chico de 60. ¿Te recuerdas el chico de 60? ¿No? No. Ya, ya, ya. A tu solo vas. Las mismas putas que hayan antes. No, joder. 31.000, me acabo de echar otra. Amadeus me ha abandonado. Yo todavía no he entendido cómo viene la mecánica del juego. La verdad. Yo creo que hay dos que atacan. Dos que defienden y dos que corren. Hay tres que corren. Tú tienes un guardaespaldas, cada uno tiene su guardaespaldas. Lo que pasa es que el tuyo era un poco retrasado. ¿Y quién es el mío? Se ha cogido el día libre hoy. El tuyo era un poco retrasado. El guiri era. Si queréis ponme una ronda solo. Ah, pero es de relevo eso. Si es lo mismo. Ah, es de relevo. Sí, es de las que... No, no. Deja penultas. No, creo que no. No, creo que no. No, no, no. Si es de la llave, hay dos que van a romper. No, no, no. Lo despedimos. Se ha quedado aquí. Ya podria ir chujón también, no te jodé Pues venga va a haber antes de que se salga Y otro, ya bueno va a ser empare otra vez Espera, al nivel 1 Paquet Al 11 que es más paquetes No, 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 no Me está enfermo Cuando le, no, no, a ver Cuando tu le des, entonces ellos entran Hay que echar a uno ahora Si Si, ahora ellos están jugando en el... Ah vale Ahora vale Porque lo que no quería es echar a uno Es que lo que no quería es echar a uno Si, están en espera Entonces... Ellos mientras están jugando Tranquilo la situación en silencio Si, están en espera Un partido Que puta madre Me lo coman aquí Pero es diferente, este es otro vídeo ¿Ustedes saben los vehículos aquí? ¿Cuáles son? ¿Talajar y Biffa? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Eh ¿Cuáles son? Un partido Un partido Un partido Un partido